Vamos a mirar Una cumbia Una zambulzana de saltas Miguel de los Santos Baila en la casa Mira que tambor Mira que tambor Sonidero Latino TV Taborcito, taborcito Taborcito Nos toques Chango de carneta y la cuera Vique de Santa Lucía Como dice Que bonita zambulzana Para Mercado de la Agustín Año de Jens, mi compadre Sambulzana Este es el Agustín de amor Sambulzana con toquecitos Sambulzana con toquecitos Para Gabrielito, breve y ángel El pequeño Gabrielito Los Corsarios A este nombre de los audífonos A ver El lagual y la rico grisa de Bermayín A ver el lagual, a ver el lagual Cumbia zambulzana Cumbia zambulzana con toquecitos Ya llegó Monse y la pollo Para el amigo Lechuguillo Y los Espoca Para que goce mi niña Lucerito En la vida y losa Si Lucerito Se vino florriendo desde Pachuca Para que nos dejaban los pocos Pocos de ajo, de agua y de algo Hasta mi canalito encima Chino desde ¿De dónde es el chino? 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 ¡Qué bonita cumbia! ¡Sambulzana con toquecitos! ¡Chica al maria! ¡Ctp! ¡Para Gabrielito y Ángelis! ¡Gabio y Guayenis! ¡Chica mala, chica mala! ¡Todo abajo de los sonidos Perkins! ¡Sonido de Emperador! ¡Santa Rosita y la Corsadera! ¡Radio! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para Olga Diana de Alejandra! ¡Caterin! ¡De Padre de Dios! ¡El Noris! ¡Puro Tizayuca! ¡Ese era el peor del procesador! ¡Así su sucia terror! ¡Alguien exceso al imensico judio! ¡Un ato fantástico! ¡De Padre de Manuel! ¡Y el peligro de San Diego! ¡Machitos! ¡Machitos! ¡Esta canción para los dos puntos! ¡Toma la mano de Aguescoman! ¡Puro que así guapo Santa Chabelita y Xtapa! ¡Sambuizaba con toquesitos! ¡Vaya para los mandos mil bendiciones a los tíos! ¡Braulio y Julio! ¡El Torito y Rodas! ¡El Papá! ¡Para los tres! ¡Escate Marcos! ¡Ay nos cielo! ¡La Brian! ¡Edrín Ircalero! ¡De Bolíva suena la marima! ¡A la Chavilla y el Cachimán! ¡El famoso porro! ¡El loco! Mira como dice Cubia Sampoesana Para todos los perros negros Esta noche Que bonita cubia Puro sabor Sampoesana, Sampoesana Como le dice esa cubia Para Mésimo A la chococel de Yanni Si me fascinó Y Pantilani Zaragoza Vuelta a ser La más poderosa Sí Sí La cubia Sampoesana Soy Sifonero de Corazón La banda de la Ove Cumbia Para Cante y Mequías San Juan de Aragón Allí con mis niños en los viernes Para la familia de Llanera Chino y el Chato Cholo ¿Qué cosa? Sambusana, coquesitos Ahí está para llevar Taxel y el Jaero Y ahí Buena cuestión Sambusana, coquesitos Eso sí, sí, sí Gracias, está más adelante, me lo mando Ah Así no me acordamos Qué bonito Sambusana, coquesitos Para todos los decentes De Román y Linares Rosario, Beto, Chargo, Chiglius y el Edu Chichar Chuyensi Sambusana, qué Sambusana Con un chingo de toquecitos Jumia sabrosa